Y luego que el gobierno nacional anunciara la apertura de los diálogos con la guerrilla del ELN, en Arauca empezaron este grupo de imagen de la ley a liberar a los diferentes secuestrados. El día anterior liberaron a cinco militares y a un policía. A una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, la guerrilla del ELN, hizo entrega de cinco militares y un policía que mantenía secuestrados en el departamento de Arauca. Como siempre, cualquier tipo de liberación que se da nos alegra en primer lugar por las personas liberadas, por todas y cada una de sus familias, esperando que puedan retomar su ritmo, sus vidas y proyectarse en todos sus quehaceres de cada día. El obispo de la diócesis de Arauca, Jaime Cristóbal Abril, manifestó que con estos gestos por parte del ELN se busca un camino hacia la paz. Y por otro lado, porque siempre serán un signo de esperanza en virtud de ojalá ir caminando todos cada vez más hacia la paz que tanto anhelamos, partiendo del encuentro, de los diálogos, de la reconciliación. Es un signo que de todos modos ojalá pueda seguir afianzando el deseo y los caminos de reconciliación y de paz. El máximo jerarca de la Iglesia Católica dijo que no hay que desconocer que se está viviendo un conflicto a nivel nacional. Obviamente porque estamos en una realidad nacional y es un conflicto nacional y es una realidad conflictual nacional que siempre debe abarcar a todos y pienso que obviamente tocará de manera especial a nuestra realidad en el departamento de Arauca. La Iglesia Católica siempre estará buscando la paz para este país y se debe de buscar ya el camino para el reencuentro. Nosotros siempre actuamos desde la labor pastoral y humanitaria, invitando al encuentro, a la reconciliación, al camino del diálogo como verdadera solución de cualquier problema. El Gobierno Nacional y los grupos al margen de la ley deben de buscar la paz pero que sea íntegra. Y sobre todo porque podamos avanzar en una paz integral, en una paz que implique un mejor desarrollo para todos, un desarrollo integral. La liberación de los militares y policía se registró en las montañas del departamento de Arauca.